El primer amor. Título del cuento de hoy de Emilia Pardo Bazán. ¿Y qué es el primer amor? Es un sentimiento de enamoramiento profundo, novedoso, en el que el bienestar se activa y la persona entra en un estado de euforia, de equilibrio, paz, etc. Es todo bonito, y se idealiza a la persona hasta el punto de que se considera el ser más perfecto y maravilloso del mundo, no se le encuentra ningún defecto, y la imaginación crea fantasías con encontrarse con esa persona generándose imágenes ideales de sus encuentros. La edad suele ser la de los diez años. ¿Se puede llegar incluso a no comer, a no dormir? Bueno, pero mejor pasemos al cuento de Emilia Pardo Bazán y veamos cómo lo ve ella el primer amor. Espero sea de tu grado. Primer amor. Un cuento de Emilia Pardo Bazán. ¿Qué edad tendría yo entonces? ¿Once o doce años? Más bien serían trece, porque antes es demasiado temprano para enamorarse tan de veras. Pero no me atrevo a asegurar nada. Considerando que en los países meridionales madrugan mucho el corazón, dado que esta víscera tenga la culpa de semejantes trastornos. Si no recuerdo bien él, cuando por lo menos pudo decir con completa exactitud él cómo empezó mi pasión a rebelarse. Me gustaba mucho. Después de que mi tía se largaba a hacer sus devociones vespertinas, colarme en su dormitorio y revolverle los cajones de la cómoda, que los tenía en un orden admirable. Aquellos cajones eran para mí un museo. Siempre tropezaba en ellos con alguna cosa rara, antigua, que exhalaba un colorcillo arcaico y discreto. El aroma de los abanicos de sándalo que andaban por allí perfumando la ropa blanca. Acericos de raso descolorido ya, mitones de malla muy doblados entre papel de seda. Estampitas de santos, enseres de costura, un ridículo de terciopelo azul bordado de canutillo, un rosario de ámbar y plata, fueron apareciendo por los rincones. Yo los curioseaba y los volví a su sitio. Pero un día me acuerdo lo mismo que si fuese hoy, en la esquina del cajón superior y a través de unos cuellos de rancio encaje, vi brillar un objeto dorado, metí las manos, arrugué sin querer las puntitas y saqué un retrato, una miniatura sobre marfil que mediría tres pulgadas de alto con marco de oro. Me quedé como embelezado al mirarla. Un rayo de sol se filtraba por la vidriera y hería la seductora imagen que parecía querer desprenderse del fondo oscuro y venir hacia mí. Era una criatura hermosísima. Como yo no la había visto jamás sino en mis sueños de adolescente, cuando los primeros estremecimientos de la pubertad me causaban al caer la tarde. Vagas tristezas y anhelos indefinibles. Podría la dama del retrato frisar en los veinte y pico. No era una virgencita cándida, capullo a medio abrir, sino una mujer en quien ya resplandecía todo el fulgor de la belleza. Tenía la cara oval, pero no muy prolongada. Los labios carnosos entreabiertos y resueños, los ojos lánguidamente entornados y un hoyuelo en la barba, que parecía abierto por la yema del dedo juguetón de Cupido. Su peinado era extraño y gracioso. Un grupo compacto a manera de piña de bucles al lado de las sienes y un cesto de trenzas en lo alto de la cabeza. Este peinado antiguo que arremangaba en la nuca. Descubría toda la morbidez de la fresca garganta. Desde el hoyo de la barbilla se repetía más delicado y suave. En cuanto al vestido... Yo no acierto a resolver si nuestras abuelas eran de suyo menos rescatadas de lo que son nuestras esposas, o si los confesores de antes gastaban manga más ancha que los de ahora. Y me inclino creer esto último, porque ahora a unos sesenta años las hembras se apreciaban de cristianas y devotas y no desobedecían a su director de conciencia en cosa tan grave y patente. Lo indudable es que si en el día se presenta alguna señora con el traje de la dama del retrato, ocasiona un motín. Pues desde el talle, que nacía casi en el sobaco, sólo la velaban leves ondas de gasa diáfana, señalando mejor que descubriendo dos escándalos de nieve, por entre los cuales se hervertía un hilo de perlas, no sin descansar antes en la tersa superficie del satinado escote. Con el propio impudor se ostentaban los brazos redondos dignos de juno, rematados por manos esculturales. Al decir, ¿manos? No soy exacto, porque en rigor sólo una mano se veía, y ésta apretaba un pañuelo rico. Aún hoy me asombró del fulminante afecto que la contemplación de aquella miniatura me produjo, y de cómo me quedé arrobado, suspensa la respiración, comiéndome el retrato con los ojos. Ya había visto yo aquí y allá estampas que representan mujeres bellas. Frecuentemente, en las ilustraciones, en los grabados mitológicos del comedor, en los escaparates de las tiendas, sucedía que una línea gallarda, un contorno armonioso y elegante, cautivaba mis miradas precozmente artísticas, pero la miniatura encontrada en el cajón de mi tía aparte de su gran gentileza, se me figuraba como animada de sutil aura vital. Se advertía en ella que no era el capricho de un pintor, sino imagen de persona real, efectiva, de carne y hueso. El rico y jugoso tono del empaste hacía adivinar bajo la nacarada piel la sangre tibia. Los labios se desviaban para lucir el esmalte de los dientes y, contemplando la ilusión, corría alrededor del mar con una orla de cabellos naturales castaños, ondeados y sedosos, que habían crecido en las sienes del original. Lo dicho, aquello más que una copia era reflejo de persona viva, de la cual sólo me separaba un muro de vidrio. Puse la mano en él, lo calenté con mi aliento y se me ocurrió que el calor de la misteriosa deidad se comunicaba a mis labios y circulaba por mis venas. Estando en esto, sentí pisadas en el corredor. Era mi tía que regresaba de sus rezos. Oí su dos asmática y el arrastrar de sus pies gotosos. Tuve tiempo nomás de dejar la miniatura en el cajón, cerrarlo y arrimarme a la vidriera, adoptando una actitud indiferente y nada sospechosa. Entró mi tía sonándose recio porque el frío de la iglesia le había reproducido el catarro, ya crónico. Al verme, se animaron sus ribeteados ojillos y, dándome un amistoso bofetoncito con la seca palma, me preguntó si le había revuelto los cajones, como siempre hacía. Después, sonriéndose con picardía. —¡Aguarda, aguarda! añadió. Voy a darte algo que te chupará los dedos. Y sacó de su vasta faldiclera un cucurucho y del cucurucho tres o cuatro bolitas de goma adheridas como aplastadas que me infundieron asco. La estampa de mi tía no convidaba a que uno abriese la boca y se zampase el dulce. Muchos años. La dentadura traspillada, los ojos enternecidos más de lo justo, unos asomos de bigote o cerza sobre la hundida boca, la raya de tres dedos de ancho, unas canas sucias revoloteando sobre las sienes amarillas, un pescuezo flátido y lívido como el moco de pavo cuando está en buen humor. Vamos, que yo no tomaba las bolitas, ea. Un sentimiento de indignación, una protesta varoní se alzó en mí y declaré con energía. —¡No quiero! ¡No quiero! —¿No quieres? ¡Qué milagro! Tú que eres más goloso que la cata. —Ya no soy ningún chiquillo, exclamé, creciéndome, empinándome en la punta de los pies. —Y no me gustan las golosinas. La tía me miró entre bondadosa e irónica y al fin, cediendo a la gracia que le hice, soltó el trapo, con lo cual se desfiguró y puso patente la espantable anatomía de sus quijadas. Se reía de tan buena gana que se besaban barba y nariz ocultando los labios y se le señalaban dos arrugas o mejor, dos zanjas ondas y más de una docena de pliegues en mejillas y párpados. Al mismo tiempo, la cabeza y el vientre se le columpiaban con las sacudidas de la risa. Hasta que al fin vino la tos a interrumpir las carcajadas y entre risas y tos involuntariamente, la vieja me regó la cara con un rocío de saliva. Humillado y lleno de repugnancia huía, escape y no paré hasta el cuarto de mi madre, donde me lavé con agua y jabón y me di a pensar en la dama del retrato. Y desde aquel punto y hora ya no acerté a separar mi pensamiento de la dama del retrato. Salir, latía y escurrirme que yo hacía su aposento entre abrir el cajón, sacar la miniatura y embobarme contemplándola, todo era uno. A fuerza de mirarla me figuraba que sus ojos entornados a través de la voluptuosa penumbra de las pestañas se fijaba que los míos y que su blando pecho respiraba fanosamente. me llegó a dar vergüenza besarla imaginando que se enojaba de mi osadía y sólo la apretaba contra el corazón o arrimaba ella mi rostro. Todas mis acciones y pensamientos se referían a la dama. Tenía con ella extraños refinamientos y delicadezas. Antes de entrar en el cuarto de mi día y abrir el codiciado cajón me lavaba me peinaba me componía como si después que suele hacerse para acudir a las citas amorosas. Me sucedía a menudo encontrar en la calle a otros niños de mi edad muy armados ya de su cacho de novia que ufanos me enseñaban cartitas retratos flores preguntándome si yo no escogería también mi niña con quien cartearme. Un sentimiento de pudor inexplicable me ataba la lengua y sólo les contestaba con enigmática y orgullosa sonrisa. Cuando me pedían parecer acerca de la belleza de sus novias me encogía de hombros y las calificaba desdeñosamente de feas y fachas. Ocurrió cierto domingo que fui a jugar a casa de unas primitas mías muy graciosas en verdad y que la mayor no llegaba a los quince. Estábamos muy entretenidos en ver un estereoscopio y de pronto una de las chiquillas la más chica doce primaveras a lo sumo disimuladamente me cogió la mano y conmovidísima colorada como una fresa me dijo al oído toma al propio tiempo sentí en la palma de la mano una cosa blanda y fresca y vi que era un capullo de rosa con su verde follaje la chiquilla se apartaba sonriendo y echándome una mirada pero yo con un puritanismo digno de gasto José grité a mi vez toma y le arrojé el capullo a la nariz desaire que la tuvo toda la tarde llorando y de morros conmigo y que aún a estas fechas que se ha casado y tiene hijos probablemente no me ha perdonado siéndome cortas para admirar el mágico retrato las dos o tres horas que entre mañana y tarde se pasaba mi tía en la iglesia me resolví por fin a guardarme la miniatura en el bolsillo y anduve todo el día escondiéndome de la gente lo mismo que se hubiese cometido un crimen se me antojaba que el retrato desde el fondo de su cárcel de tela veía todas mis acciones y llegué al ridículo extremo de que si quería tascarme una pulga atarme un calcetín o cualquier otra cosa menos conforme con el idealismo de mi amor puro sacaba primero la miniatura la depositaba en un sitio seguro y después me juzgaba libre de hacer lo que más me conviniese en fin desde que tuve consumado el robo no cabía en mí de noche lo escondía bajo la almohada y me dormía en actitud de defenderlo el retrato quedaba vuelto hacia la pared yo hacia la parte de afuera y despertaba mil veces con temor de que viniesen a arrebatarme mi tesoro por fin lo saqué de debajo de la almohada y lo deslicé entre la camisa y la carne sobre la tetilla izquierda donde al día siguiente se podían ver impresos los cincelados adornos del marco el contacto de la cara miniatura me produjo sueños deliciosos la dama del retrato no en efigie sino en su natural tamaño y proporciones viva airosa afable gallarda venía venía hacia mí para conducirme a su palacio en un carruaje de blandos almohadones con dulce autoridad me hacía sentar a sus pies en un cojín y me pasaba la torneada mano por la cabeza acariciándome la frente los ojos y el revuelto pelo yo yo le leía en un gran misal o tocaba el laud y ella se dignaba sonreírme agradeciéndome el placer que le causaban mis cauciones y lecturas en fin las reminiscencias románticas me bullían en el cerebro y ya era paje ya trovador con todas esas imaginaciones el caso es que adelgazando de un modo notable y lo observaron con gran inquietud mis padres y mi tía en esa difícil y crítica edad del desarrollo todo es alarmante dijo mi padre que solía leer libros de medicina y estudiaba con recelo las ojeras oscuras los ojos apagados la boca contraída y válida y sobre todo la completa falta de apetito que se apoderaba de mí juega chiquillo come chiquillo solían decirme y yo les contestaba con abatimiento no tengo ganas empezaron a discurrirme distracciones me ofrecieron llevarme al teatro me suspendieron los estudios y me dieron a beber leche recién ordeñada y espumosa después me echaron por el cogote y la espalda duchas de agua fría para fortificar mis nervios y noté que mi padre en la mesa o por las mañanas cuando iba a su alcoba a darle los buenos días me miraba fijamente un rato y a veces sus manos escurrían por mi espinazo abajo palpando y tentando mis vértebras yo bajaba hipócritamente los ojos resuelto a dejarme morir antes que confesar el delito en librándome de la cariñosa fiscalización de la familia ya estaba con mi dama del retrato por fin para mejor acercarme a ella acordé suprimir el frío cristal vacilé al ir a ponerlo en obra al cabo pudo más el amor que el vago miedo que semejante profanación me inspiraba y con gran destreza logré arrancar el vidrio y dejar patente la plancha de barfil al apoyar en la pintura mis labios y percibir la tenue fragancia de la orla de cabellos se me figuró con más evidencia que era persona viviente la que estrechaba mis manos un desvanecimiento se apoderó de mí y quedé en el sofá como privado de sentido apretando la miniatura cuando recobré el conocimiento vi a mi padre a mi madre a mi tía todos inclinados hacia mí con sumo interés leí en sus caras el asombro y el susto mi padre me pulsaba meneaba la cabeza y murmuraba este pulso parece un guilito una cosa que se va mi tía con su dedo canchudo se esforzaba en quitarme el retrato y yo maquinalmente lo escondía y aseguraba mejor pero chiquillo suelta que lo echas a perder exclamaba ella ¿no ves que lo estás borrando? si no te riño hombre yo te lo enseñaré cuantas veces quieras pero no lo estropees suelta que le haces daño déjaselo suplicaba mi madre déjaselo el niño está malito pues no faltaba más contestó mi tía a la solterona dejarlo y quién hace otro como ese ni quién me vuelve a mí los tiempos aquellos hoy en día nadie pinta miniaturas eso se acabó y yo también me acabaré y no soy lo que ahí parece mis ojos se dilataron de horror mis manos aflojaban la pintura no sé cómo pude articular usted el retrato es usted no parezco tan guapa chiquillo va 23 años son más bonitos que 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 no sé cuántos porque no llevo la cuenta nadie ha de robármelos doble la cabeza y acaso me desvallaría otra vez lo cierto es que mi padre me llevó en brazos a la cama y me hizo tragar unas cucharadas de oporto con valesí y no quise entrar más en el cuarto de mi tía fin